bienvenidos a Fox 13 News en español. Hola, gracias por acompañarnos. Te saluda Mireia García. Continúa la búsqueda de una mujer que ha estado desaparecida por una semana. Leticia Martínez fue vista en el juego de los marineros el viernes por la noche con este hombre. Su familia dice que se conocieron dentro de un Costco hace varias semanas. La policía de Seattle no ha confirmado si el hombre arrestado es el mismo que está en esta foto. Pero el sospechoso sí ha sido identificado como Brad Gitchell. Se presentará en corte el día de hoy en frente a cargos de homicidio, secuestro, además de otros. La policía encontró un carro que es parte de este caso, pero aún no han encontrado a la mujer. Pero este caso bastante extraño. Reportes de Fox News indican que el hijo de la mujer fue atacado dentro de un bosque por un hombre que no conocía. Supuestamente logró escapar y pedir ayuda. La policía en Renton confirmó que encontraron al hombre saliendo del bosque y lo ayudaron, pero no pudieron identificar quién lo atacó. En Tacoma, la policía arrestó a tres personas posiblemente involucradas en una balacera que mató a un estudiante de la preparatoria Fox. Un menor de 16 años de edad llamado Larry Darnell Marshall, el tercero, sufrió de un disparo y murió afuera de unos apartamentos llamados Lakeside Landing el miércoles. La policía arrestó a dos menores de 17 años de edad y un hombre de 28 años de edad. Investigadores usaron videovigilancia para identificarlos. Los tres han sido arrestados y enfrentan cargos por asesinato. Una mujer que tiene tuberculosis. En las noticias de nuevo, ya que no está siguiendo órdenes de cuarentena. Una corte la había ordenado a mantenerse aislada y recibir tratamiento, pero según documentos legales, la mujer en Tacoma hasta viajó por transporte público para ir a un casino. Ahora hay una orden judicial para que sea arrestada, pero según el periódico News Tribune, la mujer ha logrado evitar a las autoridades y no está cooperando con la corte. Su próxima audiencia debe de ser el día de hoy. El Seattle Kraken estará jugando en la post-temporada. Aquí ven una imagen imagen que han publicado. Van a intentar ganar la Copa Stanley. Esto quiere decir que habrá por lo menos dos juegos de hockey en Climate Pledge Arena. Aquí ven los diseños especiales para celebrar estos playoffs. ¿Y qué tal esto? Este es solo el segundo año de los Kraken que han existido como equipo. Este fin de semana es Pascua y hay que saber que se va a esperar bastante lluvia este fin de semana, especialmente el domingo. Además de eso, ciertas tiendas estarán cerradas el domingo, incluyendo Costco, Target, Best Buy y Nordstrom. Varias tiendas también tienen horas diferentes, incluyendo Starbucks, Trader Joe's y Whole Foods. Y pues a pesar de la lluvia, este fin de semana sería el mejor tiempo para visitar los árboles de flor cerezo en la Universidad de Washington. Solo estarán a su máxima floración por unos días más. Los 29 árboles en la universidad normalmente llegan a esa máxima floración el tercero de la tercera semana de marzo, pero se ha retrasado este año a causa de ese clima tan helado. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrute su fin de semana.